¿Ustedes creen que se está forjando algo como para poder conseguir un campeonato? Es cosa que la gente está desesperada por salir campeón. ¿Ustedes también? Nosotros también, ojalá que podamos cumplir algunas metas que han determinado. Se pierde la plata por un costado, señores, señores, señores. Campeón, 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 campeón. Campeón independiente, campeón, 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 campeón. El rey de copas, campeón. Jugando, jugando como sabe jugar, jugando como lo fue marcando su historia. No hay nada más lindo e independiente que reconocerse, que estar convencido, que recuperar esa identidad. Aquí está el rojo, independiente, campeón, al maracaná, campeón, al rojo, campeón. Tan perfecto fue todo, que uno de los nuestros, un hincha fanático e independiente, fue el que nos hizo recuperar la gloria. El, y este grupo de jugadores, nos devolvieron a todos los hinchas, el orgullo. Que algunos otros, nos quisieron robar. Les queremos decir gracias. Gracias por esta Copa 17. Y pedirles que juntos, vayamos de la mano por otro sueño. El sueño de la octava Copa Libertadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!